Vamos a hablar con nosotros Lau Ellinger, espero haberlo pronunciado mal, y Paco Silvente, si está bien. Ellos van a dar un taller el próximo domingo de 6 a 7 sobre ritmo con señas para todo tipo de instrumentos. ¿Cómo les va chicos? Buen día, Antonio y Maya los saludamos acá en Multimedia Unlar. Hola. Hola, buen día, ¿cómo va? Es de 7, de 6 a 8, perdón. Bien, de 16 a 18, así es, ¿no? Ahí está. No, de 18 a 20, perdón. Ah, bueno, de 18 a 20. Ah, bueno, está bien. En dos horas de duración del taller, era solo para que me atrevesa. Ah, bueno, bueno, genial. Bueno, en... 16 a 18, ahí está. ¿Estamos bien? 16 a 18, el taller de ritmo con señas. 16 a 18 horas. El flyer dice 16 a 18, ahí está. Arranquemos de nuevo por lo importante. A ustedes me parece que les va a gustar tanto que se van a quedar hasta las 20, por eso, lo extienden inconscientemente al taller. Claro, ya lo hacen de hecho. Bueno, cuéntenos chicos, este taller de ritmo con señas, bueno, está destinado para todo tipo de instrumentos, pero ¿cuál es un poco la lógica de un taller así? Bueno, el eje principal es justamente, como decís, el lenguaje de ritmo con señas. La lógica principal es que una persona puede ir coordinando, dirigiendo los aportes del ensamble musical. Lo que tiene de rico es que no es que genera arreglos solamente quien dirige, sino que aportes, ideas, improvisaciones de las personas que tocan, se pueden ir coordinando, mechando, nivelando, para dar rienda suelta a una composición colectiva en tiempo real. Esto parece muy complejo, pero lo vamos trabajando desde lo lúdico, desde recursos pedagógicos en ronda, entonces vamos generando de a poquito y progresivamente, mediante distintas señas, que cada persona pueda ir soltándose musicalmente y generando un aporte grupal. Bien. ¿Qué es esto del ensamblaje musical, chicos? Que está bueno también que lo expliquen, ¿no? Me parece que es algo que está como muy últimamente elegido para, bueno, distintos grupos musicales, y que capaz sea también una tendencia de esta época, ¿no? En cuanto a la percusión, sobre todo. Sí, nuestros ensambles lo que permiten es empezar a tocar. Para muchos puede ser un primer momento en donde se encuentran con otras personas a tocar, a unirse, a escucharnos, entonces el tambor nos permite un poco eso, ¿no? Como sin mucho conocimiento previo de la música, ir percutiendo nuestro instrumento, nuestro cuerpo, usar nuestra voz para empezar ahí a jugar. Y también nos parece interesante como poder sumar otros instrumentos, porque, bueno, en cada lugar que fuimos recorriendo, nos encontramos con un montón de músicos y músicas que ya tienen experiencia, que ya tienen su recorrido, y que cada vez que podemos incluir y que no sea solamente un ensamble de percusión, suceden cosas mágicas también. Entonces estamos contentos con que en esta oportunidad podamos hacer un ensamble bien abierto y bien grande, digamos. ¿Por qué creen que es una herramienta, digo, interesante para trabajar desde lo pedagógico? Creemos y lo venimos llevando a la práctica, digamos. Primero que, bueno, personas que consideran que no, yo no sé música, está mucho esa definición, ¿viste? Yo no sé música. Y cuando a través de este lenguaje permitimos la participación, romper el hielo inicial, decimos, ah, pero mirá, al final algo sabías, digo, porque por ahí alguien que, entre comillas, no toca. Bueno, pero escucha, baila, ve, asiste. La música, consideramos, es parte de nuestro entorno social, de nuestra cultura, y todos, todas tenemos algo musical. Ya sea que hicimos palmas en un recital, bueno, ya llevamos el pulso, bailamos. Entonces, ¿por qué es pedagógico? Porque nos encontramos, aprendemos, compartimos mutuamente. Nosotros venimos viajando por el país y no es que nosotros solo damos información, damos datos, damos algo que lo bajamos, sino que lo compartimos. Es un intercambio de saberes, de experiencias musicales, porque justamente al improvisar se van poniendo en juego las músicas, la musicalidad, los intereses de cada persona, de su contexto musical, cultural y del territorio en el que estamos, ¿no? Claro. Chicos, y es común a todos los instrumentos. Sí, sí, el lenguaje que usamos es bastante lúdico y es eso, ir entendiendo cómo es la dinámica, la idea es empezar bien de cero, pero todos los instrumentos tienen unas señas que hacen, nada, que nos permiten unirnos, que con esas primeras señas podemos ya crear un montón de contextos, de sonidos, de ahí algo que nos encuentre a todo ese ensamble de instrumentos diversos y la idea es eso, poder ir compartiendo estas herramientas que nos han permitido hacer talleres con gente grande, con peques, o sea, es de verdad algo muy llevadero y para nosotros es un placer compartirlo y ver cómo se genera en cada lugar, cómo son los frutos, ¿no? Sí, también he pedido a esto de que es para todos los instrumentos, a veces pensamos el ritmo, ¿no? Como ya la palabra ritmo y lo asociamos solo con la percusión, pero ritmo tiene cualquier instrumento, sea una guitarra, un piano, un instrumento de instrumento, tiene aspectos rítmicos y aspectos, bueno, de forma, ¿no? Que nos ponemos de acuerdo en equivocar qué. También pensaba en los rítmicos, chicos, como una herramienta, digo, para trabajar el lenguaje corporal en general. ¿Qué papel juega esto? Quizás lo pienso más en las infancias, pero lo pensemos en cualquiera, en cualquier edad, ¿no? ¿Qué papel juega el poder aprender también a conocer su cuerpo, a darle bolilla, ¿no?, a tu cuerpo, a incorporar quizás lo rítmico como una forma también de desenvolverte en el mundo, digo, hay como mucho acartonamiento, vemos cada vez más acartonamiento, me parece. Está buenísimo lo que decís y nosotros lo usamos mucho también para el taller, arrancamos siempre pasando el ritmo, el pulso, un tiempo compartido por el cuerpo, intentamos ahí ponerlo en acción, ¿no? Y es clave, es clave como para no solo hacer música, sino también como para poder encontrarnos con el resto de los compañeros y compañeras que son parte del ensamble. Nada, es súper importante poder pasarlo por el cuerpo para después poder llevarlo a tu instrumento y para sentirse cómodo, cómoda, ¿no? Como, bueno, estoy acá, este es mi lugar, ¿no? Tiene mucho de aquí y ahora, ¿no? De la concentración, o sea, está buenísimo lo que decís porque hace a un todo, digamos, es muy importante el cuerpo como poder llevarlo ahí a estar y a vivenciarlo. ¿Y desde qué edades pueden participar del taller? Y es muy diverso, o sea, yo creo que un preadolescente puede venir y de ahí para adelante, o sea, mientras que tenga la posibilidad de estar ahí prestando atención a una persona que va a estar dirigiendo y que va a estar intentando ahí administrar lo que va a ir surgiendo de la improvisación musical, bienvenido sea. Y así hemos tenido ensambles con chicos de 11, 12 años hasta personas de 60 años, o sea, se generan ensambles muy diversos y de amplias edades también. Estamos charlando con Lau y con Paco que van a dar este taller de ritmo con señas el próximo domingo aquí en La Rioja. Veo en el flyer, ustedes salen haciendo algunas señas ahí. Eso, eso, preguntarles eso, que nos muestren un poco eso. Algunas de las señas que se usan con la mano, fundamentalmente, que entiendo todo tiene un significado lógico, pero como para introducirnos a algo, a ver. Bien, una de las señas principales, hay muchísimas, vamos a ir de a poquito, igual en el taller, ya con pocas señas se puede ir trabajando musicalmente y generando paisajes sonoros. Una de las señas básicas es esta, con mi mano estoy generando como una superficie, y lo que pide esta seña es justamente generar eso, una base, un ritmo repetitivo, estable, cíclico, mántrico, hay muchas definiciones, la idea es generar algo estable que va a servir como base sobre la que ir construyendo otra cosa. Entonces, puede ser, por ejemplo, la señal de base, pero ahí estoy diciendo base, pero no estoy diciendo dos cosas fundamentales que faltan para este lenguaje, quién y cuándo. Entonces, se señala a alguien, se le pide la base, y se le da la entrada. Entonces, es como que yo, traducido al español, lo hice todo con señas, sería, bueno, vos hacés una base cuando yo cuente cuatro. Un, dos, tres, cuatro, ahí entra una base, improvisada, nadie sabe qué va a salir. Entonces, después se señala a otro músico, música, otras posibilidades de ir complementando, también podemos referirnos a distintas secciones. Entonces, bueno, toda la sección de cuerdas va a ser una nota larga. Y así, bueno, se puede seguir complejizando el lenguaje, pero con esos poquitos elementos ya se puede ir armando sonoramente, ¿no? Claro, este lenguaje tiene una cantidad de señas que es muy largo, muy vasto también. Nosotros nos vamos a ir a compartir las señas que son más básicas, más rítmicas, que es ahí donde nos podemos encontrar con el resto de los instrumentos. Y eso, con pocas señas se pueden crear cosas increíbles. Genial. Bueno, entonces queda hecha la invitación el próximo domingo de 16 a 18. ¿Está bien, chicos? Nos ponemos de acuerdo si es el horario, ¿sí? En Casa Güemes va a ser el convite. Para todo tipo de instrumentos, ¿no? Sí, para todo tipo de instrumentos. Y bueno, el lenguaje en sí, digo, es muy interesante. No solo por la experiencia de tocar, que ya es toda una experiencia, una praxis, sino también, digo, para personas que sean talleristas, docentes de música, personas que toquen en grupos musicales de cualquier género, o personas que estén aprendiendo un instrumento. Es interesante también por la herramienta en sí del lenguaje que compartimos. Bien. Bueno, queda entonces hecha la invitación. Lau, Paco, gracias por estos minutitos con nosotros. Bueno, y convocamos a la gente para que vaya. Gracias. Muchas gracias. Gracias.